Nos dimos tanto amor hasta quedar vacíos Nos dimos tanto fuego jamás sentimos frío Nos dimos tantas cosas amamos en exceso Nos exprimimos tanto que nos quedamos sueltos Después de tanto amar no somos nada Se nos cansó la piel, también el alma La vida se ha tornado insoportable Lo nuestro es una luz inalcanzable Después de tanto amar no queda nada La luna se marchó sin más palabras Murieron las promesas de enamorados Como las grandes torres se han derrumbado Vamos arriba Omar Lugo y los Fantásticos Nos dimos tanto amor, pasión desenfrenada Placer a manos llenas jamás guardamos nada Nos dimos tantas alas, nos dimos tantos besos Nos exprimimos tanto que nos quedamos sueltos Después de tanto amar no somos nada Después de tanto amar no somos nada Se nos cansó la piel, también el alma La vida se ha tornado insoportable Lo nuestro es una luz inalcanzable Después de tanto amar no somos nada Después de tanto amar no queda nada La luna se marchó sin más palabras Murieron las promesas de enamorados Como las grandes torres se han derrumbado Gracias por ver el video